Es muy importante que los revolucionarios y las revolucionarias estemos permanentemente trabajando, conversando, ratificando el camino de la revolución. ¿Ustedes creen que el pueblo va a permitir que la burguesía le quita el poder político al pueblo? Jamás renunciaré a la tarea que me dio el Comandante Supremo de esta revolución. De conducir a este pueblo hacia la victoria definitiva.